Buenas, soy María Huerta González Serrano y en este vídeo vamos a ver cómo hacer índices generales, índices de tabla, índices de figura de manera automática. Para ello, en primer lugar, lo que debemos hacer es buscar el primer apartado de nuestro texto. En este caso, el primer apartado se corresponde con el apartado de introducción. Este es el nivel superior de todos los apartados que tenemos. Subrayamos y nos vamos a Inicio. En Inicio le damos a Añadir, le damos a Crear Estilo. Dentro de Crear Estilo le ponemos un título a este primer apartado. En este caso lo vamos a llamar Título 1. Le damos a Aceptar. También podemos cambiar las características que queramos que tenga este apartado. Podemos ampliar la letra, que sea en negrita o lo que queramos. Posteriormente procedemos a buscar todos los apartados de primer orden, los seleccionamos y seleccionamos aquí el estilo que hemos creado, que en este caso es Título 1. Y así consecutivamente con todos los apartados que cumplan estas características, que son los primeros apartados de todas las secciones. En este caso también lo encontramos en Metodología y le damos. En segundo lugar seleccionamos los apartados. También le podemos dar el formato que queramos. En este caso lo vamos a dejar como está, en cursiva y a un tamaño 12. Y añadimos, en este caso también creamos un nuevo estilo. En este caso, para identificarlo bien, lo vamos a llamar Título 2. Le damos a Aceptar y vamos buscando todos los subapartados que tengamos. Subrayamos, buscamos Título 2 y le damos y así consecutivamente con todos los subapartados de este orden que encontremos. Ahora vamos a proceder a darle estilo a los enunciados de las tablas y de las figuras. En este caso vamos a empezar por las figuras y al igual que en el caso anterior, seleccionamos el nombre de la figura, le damos las características que queramos y añadimos este nuevo estilo. creamos este nuevo estilo. En este caso, para distinguirlo, lo vamos a llamar Figura Figu 1. Le damos a Aceptar y con todas las figuras que encontremos, hacemos lo mismo. Las subrayamos y buscamos y buscamos y buscamos aquí el estilo que se llame Figura Figu 1 y las subrayamos. Y así consecutivamente con todas. Ahora vamos a crear el estilo de las tablas que se crea igual que en el anterior. Lo subrayamos, le damos el estilo que queramos, el tamaño si queremos subrayar. Lo hemos subrayado y creamos el estilo. En este caso lo vamos a llamar Tabla 1. Le damos a Aceptar y así consecutivamente buscamos todas las tablas que tengamos en el documento, las subrayamos y le damos el estilo de Tabla 1. Una vez hemos finalizado y hemos dado estilo a todos los apartados y subapartados de este documento siguiendo los criterios explicados anteriormente. Nos ponemos en la primera página y vamos a crear en primer lugar el índice general. Para ello tenemos que ir al apartado de Referencias, Tabla de Contenido y dentro de Tabla de Contenido, Tabla de Contenido personalizada. Aquí podemos elegir el relleno entre el nombre del apartado y los números. En este caso lo vamos a dejar en puntos y ahora vamos al apartado de Opciones. En Opciones, por defecto, nos saldrán los tres subapartados llamados Título 1, Título 2 y Título 3. Los borramos porque nosotros hemos creado nuevos estilos. Entonces, si recordáis, para el índice general habíamos creado el estilo llamado Título 1 que era el de primer orden y Título 2 que era el apartado de segundo orden. Los numeramos de esta manera, le damos a Aceptar y cuando finalicemos con este proceso le damos a Aceptar. Como veis, de manera automática nos ha aparecido aquí el índice general. Ahora vamos a proceder a realizar el índice de tablas. Seguimos el mismo procedimiento que anteriormente, Referencias, Tabla de Contenido, Tabla de Contenido personalizada, Opciones y en este caso, también por defecto, nos saldrán los tres subapartados de Título 1, Título 2 y Título 3. Muy importante que no nos olvidemos de borrarlos. Y una vez los hayamos borrados, buscamos en este caso como es de tablas, habíamos creado el estilo Tabla 1 y le ponemos un 1. En este caso, no tenemos su apartado, por lo que solamente seleccionaremos este estilo con un 1. Le damos a Aceptar, Aceptar y muy importante, cuando dice Reemplazar Tabla de Contenido le tenemos que dar a No. Y como veis, hemos creado el índice de tablas. Finalmente, vamos a crear el índice de figuras siguiendo los mismos pasos que para el índice de tablas. Referencias, Tabla de Contenido, Tabla de Contenido personalizada, Opciones, buscamos los índices que nos salen por defecto, los eliminamos y buscamos el subapartado, el estilo llamado Figura 1. Figú 1. Aquí lo encontramos. Y ponemos un 1 en este apartado. Al igual que en las tablas, en este caso, no tenemos subapartados. Le damos a Aceptar, Aceptar y lo que es muy importante siempre, cuando pregunta Reemplazar esta tabla de Contenido, debemos de decir No. Vale. Estas tablas se pueden actualizar pulsando justamente encima de la tabla, nos saldrá la opción Actualizar Campos. Si le damos a Actualizar Campos, nos preguntará actualizar todos los números de página o actualizar toda la tabla. En el caso de que se nos haya olvidado añadir algún apartado y nos demos cuenta en el índice y posteriormente lo añadamos, deberemos de darle a Actualizar toda la tabla. Si no hemos añadido ningún apartado nuevo pero hemos añadido más información y estos apartados han cambiado de página, le daremos a Actualizar solo los números de página. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Muchas gracias.